hola bienvenidos una vez más a mi canal kuraga gameplays y hoy seguimos con la cuarta parte si no me equivoco o quinta de silent hill 2 uno de mis juegos favoritos de kanami y para empezar obviamente mi buen y amado compañero de muchos años y de pesadillas freddy krueger y empezar con una fruta para la energía y los sustos que me voy a llevar de las semillas odio cuando las huevos tiene semillas y vamos de modos que comienza el susto no sé si ya les agregué pero detesto la cárcel no me gusta esta parte de la cárcel para mí es la peor parte que uno tiene que sufrir está bien de nuevo coge de gracia oa no recógelo aves por tu culpa aquí está yo creo que lo indispensable y lo primero que hay que hacer es siempre buscar el mapa eso es lo que yo siempre hago primero busca el mapa que esto por donde lleva a ningún lado yo vengo de ahí no y yo les voy a mostrar por qué pesó tanto esta área no que paso la reja yo como le dije que te sirvo tanto a vos se lo dijo no se lo que dices a a al a a a Hay alguien aquí No tengo idea de quién es Vamos a empezar Celta por celda Esta está abierta La música se fue Y volvió Este Es un Uno de los personajes invisibles a nuestro King Pero no lo vemos Es un prisionero Pero Lo que le dimos Se oye Es como que hay algo ahí Pero no sabemos qué es Una muñeca de cera Mire que gallonazos Por amor Adiós Todas Oh gosh Ningún fanático del hirso Del culto este Ay me lo oí El hirso Toma Muere Toma Toma Muere James Buen mi zapato Máreme la pistola ¿Dónde está? Ay 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 para sufrir y el ritmo no tengo ningún desgraciado horrible, no me hagan nada. Ok, aquí tenemos que esto es el patio. Nada hago en el patio, es que no voy a ir. Hijo de que se te infló y se pone a cargar. Ok, definitivamente ya se puede que te dejen de vender. Ok. ¿Y esto? Puros colores. Pinturas. Ay, mira la escuela. Burning Man, porque no hay ningún hombre. No jodas. ¿Oyeron eso? ¡Habló! ¡El imbécil habló! Oh, no me jodas. Nunca lo había escuchado hablar. Pero no sé qué diablos dijo. Oh, no. No jodas. No jodas. Por eso odio este lugar. Es el prisionero. El que habla las intereses. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! Eres una botina. ¡No! ¡Ay, señor! Ya. La verdad no quería seguir escuchándolo. No había las palabras que decía. Bueno, ni sé qué decía, pero oí algo. Y yo... No me jodas. Yo escucho eso en medio de ahí. No. Hay que... ¡Ah! Ay, qué dicho. Recuerdo la primera vez que me tienen cerrada. Casi me algo. Todos los escuchan. Con silencio. Aterno. Con silencio misterioso. Y vamos a ver qué más hay. Vamos a ver estas puertas. Vamos a ver qué hay. ¿Te fijo? Aquí no puedo entrar. Ya que no he entrado. No creo que pueda entrar. Ah, sí, sí puedo. ¡Ah, viste, viste! ¡Muere, muere, muere! Ay, qué graciaos. Mira, venga. ¡Ah! 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 ¡Ábreme! ¡Quiero hacerte el tos! ¡Qué errado! ¡Qué errado! ¡Tengo que usarlo aquí! ¡Qué sé! ¡La seductora! ¡Ándale! Uy, no sé, pero me da tan mala vibra estar aquí. ¡Uy, no sé! ¡Me quiero valir! ¡Qué cómodo! O, no sé, estar ahí y me sentí algo. Como que algo iba a salir. Y yo se me quedó de mi marzo y me iba a salir. Y yo, no, 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 no. Voy a chutearme la vida. Bueno, voy a meter aquí. ¡No va! ¡Claro que sí! Chupa la suela a mi zapato, imbécil. Y me sentí que algo me iba a salir. Dije yo, algo va a salir ahí. No me gusta este lugar. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, detrás de esto! ¿Qué? ¿Pero qué tiene un excelebre? ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahí va a salir de su cuerpo. ¡Vivo! Quería ver si... ...puedo ir por ahí. ¿Puedo ir? ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver si puede estar ahí. no se ve nada más mira por aquí si, tengo que hacer todo eso necesito chequear todas las posibilidades antes de ir para allá no se me apague la luz por favor por aquí no se va a entrar ya verificamos que no podemos pasar por ahí ya verificamos ok, ahí estábamos vamos a volver aquí si, efectivamente estoy donde estoy vamos a ir aquí primero bueno si, si, aquí cerrado cerrado aquí está el encendedor cierto ah, bueno ya tengo todas las placas ay si, ya las tengo, entonces voy a ir a frear la rodura no sabía que ya las tenía todas entonces vamos a ver ah, por las placas pues no sabía no sabía que corre james, corre no le puedo irse no le puedo irse trasero porque ya, ya, ya quiero salir de aquí ya pronto voy a salir vamos a ir vamos a ir vamos a ir el opresor el opresor james oye alguien a los pantos bueno no siento el cerdo que se di Dios de mi vida ya me quiero ir de aquí Dios mío sácame y la seductora que es supuestamente ángel oh my gosh que susto desgraciados caballo desgraciado ahorcado por Dios ya no vas es que este lugar ya me tienes y cociado estoy ya el corazón me late rápido desgracia desgracia más infinita ya bueno vámonos perdón perdón James jajaja cera James cera que te cogen los caballos que te agarran te agarran los, te agarran los caballos jaja jaja Más me asusta. Bueno, no me asusta, me pone tensa. A ver, creo que hay algo malo en el ambiente. ¿Quién sería que eso me iba a asustar? Por Dios. Por Dios. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí no había nada. ¿Y aquí qué? Ay, ya. ¿Qué es un baño, verdad? ¿Y aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Te toquen el baño, me estoy haciendo el dos! Ay, güey. No, claro. ¡Ya! ¡Ya, no más! ¡No más! ¡De que me salí de aquí! ¡Qué porquería infierno es este! ¡Oh, señor! ¿Y aquí qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me quedé de aquí! ¡Ale, arra! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ale, arra! ¡Ale, arra! ¿Qué más me dan? ¿Qué es eso? ¡Ah, una ampolla! ¡Y eso! ¡Ah, bueno! A ver, vi energética. ¡Ay, Dios! ¡Ya es! ¡Ay, otra vez vi energética! Creo. Perdón. Esto es lo que leí. La principal atracción del pueblo. ¡Ah, no, no! Me voy a poner aler. ¡Ay, todavía como que sobrepasando los usos que me llevé! ¡Ay, no! ¡Es una lata de... ¡Ah, ya! ¡Es una lata de... ...de lo que sea, de lo que sea! ¡Ay, Dios! Yo tengo descanso. ¡Ay, municiones! ¡Qué bicho! Sí, porque ya me voy a ir a pelear con Eddy. ¡Ay, con la escopeta! ¡El! ¡La rifle! ¡La rifle! ¡El rifle! ¡El rifle! ¿Es idea mía o ese se parece a la copa que tengo yo aquí? No sé si es que es parecido. No, ya me largo porque ya, 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 ya me quiero ir de aquí, por Dios. ¡Qué pesadilla! Ya, 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 ya no me quiero ir de aquí, ya, ya no puedo estar aquí. Ustedes ya dicen que ya no puedo subir esto más. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué pasa que no llega a ningún lado? ¿Qué cárcel más espeluznante de todo este miércoles? ¡Es una porquería! Bueno. Vamos a combinar todo. Vamos a combinar La cera Con Ay Dios, ¿qué hice? Sí, sí, sí. Es que esto, esta verdad, sí que es complicado. Eso. Eso, combinar con Eso, combinar. Y esto. Siempre. He tratado de... La primera vez... No me acordaba como se decía esta vara. Era tan extraño. Abre esa vara. Ay, tengo que rincar otra vez. No, me joda. Venga, venga. Tengo que rincar otra vez. Estoy tan angustiada allá. Estoy tan angustiada. Qué señor. ¿Y esto? ¿Dónde estamos? estamos en la morgue esa cosa se movió o fue solo mi imaginación james nada se ha movido todo qué asco y no hoy que asco y 4 ya me quiero largar de aquí por dios ya vamos de aquí vámonos Tíres de ahí una vez que termines este sufrimiento, por dios. ¿Y adónde voy a hospedar? ¿Dónde estoy? Ay, no. ¡Mierda de papá! ¡Brinque, brinque! ¡Brinque, brinque! ¡Dompa se las pierda! Dios, ya se terminó la brincadera de hoyos, porque ya no la soporto. ¡Panzazo, no, eh! ¡Hijo de brucha! ¿Y dónde estoy? ¿A dónde voy a dar? ¿Aquí de aquí no hay nada? Algo está viendo, algo está viendo. Pero es aquí. Ah, es aquí. Y ya no. Ah, no, hay algo. Ah, quizá. Eso. Y hay algo por aquí. Ay, hijo de su pinfló. Ay, casi me mata el susto. Dios. Ay, no. Sufricio. 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 Claro, en la cárcel se ve muy extraño, la verdad. No supero por ahí. No llegamos Dios, Dios, ¿está en todo? Vamos a ir al centro de la tierra No es llevar por fin Dios, Dios, Dios Ya, abrete, abrete, gracioso Ya me quedo Ya quiero salir de ahí Voy a grabar La cosa está off Bien Que pesadilla, por amor a Dios Ok, ¡ay, tú! Ay, perdón Ok, gente Vamos a dejarlo hasta aquí Por Dios Que odisea Vea Si hay una parte que detesto Que detesto Con toda mi alma Pasar Es la prisión Y ahora ya saben por qué Es el lugar donde me he pegado más sustos Por Dios Y es donde siento un ambiente realmente Pues opresivo No sé si les ha pasado que ustedes van a un lugar Y te dicen O sientes que hay un ambiente Que no es Algo no está bien Así me siento yo cuando voy por ese lugar Es horrible Horrible Bueno Espero que lo hayan disfrutado No olviden darme like Suscribirse si no lo han hecho Y dejar sus comentarios Yo mientras me voy a reponer Con un tecito Tranquilizador O algo así Porque la verdad es que Si me pegué muy buenos sustos Bastante Que no se diga Freddy Que no me llegué a asustar Él debe estar orgulloso ¡Hey! Así que Nos vemos a la próxima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!